Bueno, buenos días. Hoy nos encontramos aquí en la casa de la señora Ana Ramos. Nos encontramos aquí porque ella está pasando una situación con el hijo. ¿Qué es lo que le pasa, señora Ana? Bueno, él toda la noche está gritando, diciendo palabras duras y yo apenas lo oigo. Yo me asiento en la cama. No la deja dormir. No duermo y yo me asusto enseguida. Y yo me parece que él va a venir con de mí. Y él hablando duro y voy a prender el foco y son dos, una, dos de la mañana. Y desde las dos yo estoy despierta hasta que amanezca. ¿Y qué tan cierto es que usted lo ha encontrado al lado de la cama con un palo, con piedras, con cosas, creyendo usted que le va a hacer daño a usted? Las otras noches yo estaba dormida, era como una o dos de la mañana. Y él, yo sentí que la cámara me la movieron y yo desperté y era él que tenía una tabla en la mano. ¿Con ganas de pegarle? Atrás de la cabecera y yo le dije, ¿qué hace ahí? Y se fue con la tabla. No me dio nada. Y eso es una de las cosas. ¿Le bota la comida cuando usted empieza? Sí, estoy cocinando, me apaga el bojón, se encierra él, me deja acá afuera. La comida se está quemando. La comida se quema y yo a veces llamo a la calle, a los vecinos que me vengan a ayudar. Abrí la puerta. O sea que usted ya no soporta más esta situación. Y dónde duerme él cuando él llega, muéstrame dónde él, dónde, esta es su cama, aquí es donde usted duerme. Y él llega a dónde se... Duerme en ese piso. Ahí en el piso pelado duerme él. Él duerme ahí. Y cuando usted cocina, ahí es donde él le apaga la estufa. Bueno, le pedimos aquí para que ayuden a la señora Ana, que está pasando una verdadera situación crítica con este joven que está en condición de calle, bajo las drogas. Pero nosotros como comunidad hacemos esta denuncia porque la señora Ana está corriendo peligro. Está corriendo peligro porque ya ella no duerme. Y miren la edad que tiene esta señora para que esté en esta situación. Entonces usted le hace un llamado a las autoridades, ¿cierto, señora Ana? Sí, que me ayuden. A ver si yo puedo internar a él porque ella yo no puedo, yo no duermo, yo no cojo nada. Que no me dan ni sed, ¿verdad? Está pasando una fuerte depresión de todo por causa de todo esto. Mira, aquí vemos la señora Ana que dice que no duerme. Por la situación con él porque ella siente miedo que ella está en peligro con él.